Gallarda Llegaste como embajadora de leal amistad Y fuiste la escuela de nuestros marinos Que ansiosos viajaron en pos de instrucción Dejando en la patria a sus seres queridos Tu vuelta esperando con honda emoción Viejas fragatas armiento Airosa cumpliste tu patria misión Hoy que serena descansas Yo quiero evocarte con esta canción Vieja y gloriosa fragata El pueblo argentino no olvida jamás Toda la historia brillante Que tienen tus viajes de estudio y de paz Quizás hoy añore los días aquellos Cuando era tu signo viajar y viajar Y sienta nostalgia de puertos extraños Y quieras de nuevo los mares surcar Pero no te inquietes con la ave gloriosa Que ya tu destino supiste cumplir Y en premio a tu hazaña tu nombre querido Eterno en las mentes habrá de vivir Viejas fragatas armiento Airosa cumpliste tu patria misión Hoy que serena descansas Yo quiero evocarte con esta canción Viejas y gloriosas fragatas Que el pueblo argentino no olvida jamás Toda la historia brillante Que tienen tus viajes de estudio y de paz Toda la historia brillante Que tienen tus viajes de estudio y de paz